Yo soy Fabio Muñoz, soy compositor y soy productor musical de MCM. Hola mi gente, yo soy Jonathan Betancourt. ¡Tatán con MCM, Melao Caribbean Music! ¡Hey que tal! Yo soy Gabriel Uribe, cantante y percusionista de la ciudad de Medellín. Hago parte del grupo MCM, Melao Caribbean Music y soy el encargado de hacer la parte urbana tanto en producción como en vivo. Bueno, nos vamos de vueltón con MCM. Vamos a ir contando presumidamente qué es MCM. Por casualidad de la vida nos encontramos Fabio, Cabo y Tatán en un estudio de grabación. Yo iba a grabar mi disco y nos dimos cuenta de que íbamos enfocados hacia la misma dirección. Queríamos un concepto nuevo en la salsa. Yo estoy acompañado de un equipo de trabajo muy profesional. Dime que me amas, dime que soy el único en tu vida, que me quieres, te amas, me adoras, te extrañas. Dime que me amas, brevemente dime algo diferente, sabes que en la vida mía tú siempre estarás presente. Hasta el manejo más administrativo y logístico, tenemos un grupo de asesores en todos los aspectos. Nuestro manager, ingeniero de sonido. MCM, MCM es salsa, es caribe y es urbano. MCM es salsa, es caribe y es caribe y es caribe y es caribe y es caribe. Nuestro show en vivo es un derroche de energía, de mucha fuerza. con mucha potencia, con mucha salsa, con mucho timbal, mucho cuero, pero también con mucho caribe. Es ser muy contundentes en vivo. Que en vivo la banda, que MCM suene como las producciones discográficas. Aparte de eso podemos complementar el género urbano con todos estos sonidos electrónicos, pero acompañados por la banda en vivo. Donde la gente va a estar arriba todo el tiempo, donde vamos a disfrutar y a retroalimentarnos de toda esa energía que existe. Bueno, somos 10 artistas en tarima, interpretando las congas, los timbales, el piano, el sinte, el bajo, la trompeta, el trombón. Obviamente toda la agudeza y destreza vocal y toda la energía que le ponemos a cada uno de nuestros shows, garantía total. Mucho sentirte en la música. Cuando se eriza la piel, cuando se empiezan a parar un poquito los pelos es porque la música está llegando al corazón y se está vibrando y se está realizando un buen trabajo. Eso es MCM, Velao Caribbean Music, Salsa Flow.